Avalancha de pateras acechando olas de mar que se tragan las vidas enteras de un solo bocado. Insaciable el vientre del océano que se alimenta de la esperanza de los agogados. Si huyen de un destino malvado, el hambre y la guerra, le pisan los pies a los que corren cansados. Nómadas en otro tiempo, las fronteras con grandes cercados. ¿A dónde va ese niño con zapatitos colorados? Indiferencia de un mundo falseado, promesas incumplidas miran todos hacia otro lado. ¿Por qué dejar a la deriva la suerte de los agogados si solo sobrevivirá en su único pecado? Si en sus países siguen bombardeando para que nuestros vehículos sigan andando. ¿No es lícito por la libertad seguir luchando? ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién son los malos? Si nosotros tuviéramos necesidad, no dudaríamos de pasar al otro lado. En que se ha convertido el mundo, que todo está separado. Cuando otro corazón no dejamos, que pueda estar a nuestro lado. Se abrirán las fauces de un mar enfadado. La patera de la mafia la ha devorado. Flotan en el agua, zapatitos colorados. Flotan en el agua, zapatitos colorados. Mi visa es de Gracias por ver el video.